No chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas, de la edad te sirvió mentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Liga. Ya las últimas ediciones de la etapa clasificatoria de una liga verdillense que se pone cada vez más linda, que se pone cada vez mejor. Y por supuesto que nos sigue teniendo así firmes en cada una de las canchas a las cuales les toca visitar o recibir a nuestros clubes de Justián Opoce, tanto complejo deportivo como defensores de juventud, que ayer domingo han estado en actividad. Y hemos estado, por supuesto, con el equipo completo junto a nuestro compañero Pablo Pereira, a quien ya saludo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Tommy, muy buenas tardes para todos y todas. Comenzando una nueva edición de La Liga, en esta ocasión especial nos tocó viajar. Los dos equipos de nuestra localidad jugaban en condición de visitante y decidimos seguir a complejo. Justamente ayer que visitó a San Martín de Monteguay, por su lado defensores, jugó en Belvín ante River. Bueno, con una durísima derrota que ya vamos a estar analizando y mostrando un poquito en imágenes. Primero que nada con complejo deportivo que lo elegimos junto al equipo también porque lo pensábamos desde el partido de la fecha. Un San Martín que de local no cae. Un solo partido en los últimos años también que ha perdido y ha sido el del debut de este campeonato luego de haber obtenido el anterior. Y complejo deportivo que viene de menor a mayor y creciendo constantemente el equipo del Pato Quintero. Así que en la previa era un partido que prometía y mucho y creo yo, Pablo, que más allá de que esperábamos un poquitito más quizá, el partido cumplió con las expectativas. Sí, en cuanto a funcionamiento es un equipo que viene mejorando mucho, Tommy. Creo que el correr de los partidos le hizo que sea un juego más fluido, que se entiendan mejor. Cambia poco Quinteros en los últimos partidos, en el once inicial. Da la sensación también que va encontrando el equipo y va encontrando la idea también de qué es lo que quiere el complejo. Y ayer visitaba un San Martín con algunas bajas. Si bien es un equipo, como decía Tommy, que en el último año y medio perdió una sola vez como local. Y fue en el comienzo de este torneo justamente. Ayer era la ocasión especial. Tenía cuatro bajas importantes en su equipo titular. A eso íbamos a ir, porque no solamente tenía bajas, sino que eran bajas considerablemente de peso en San Martín de Monteguay. Primero que nada, el arquero, una de las figuras del campeonato pasado también para obtener el campeonato, que no pudo estar presente también en San Martín. Por otro lado, uno de los defensores centrales titulares también, que está siempre expulsado ante Matienzo, Cesarini, que no iba a estar en el primer equipo. Bustos, otro de los que habitualmente es el número 10, el capitán, el referente, el emblema de San Martín. Ayer ni siquiera pudo estar en el banco de los suplentes. Y por otro lado, también uno de los más desequilibrantes y se ha notado su falta, porque le ha faltado chispa a San Martín en los metros finales. Ha sido Luciano Pogonza, que tampoco ha podido estar. Con ese panorama y todo, San Martín se las ingenió para el local, por lo menos sumar. Complejo estaba completo, Tommy. Tenía una baja que nos enteramos ahí en la cancha, que el arquero no iba a ser Facundo Castro. Iba a estar atajando a Tilio Damián y tiene una molestia el arquero de Complejo. Por eso ocupó un lugar en el banco de los suplentes. Era la única baja que tenía Complejo. No la sintió Complejo Deportivo a esta baja, más allá de que Facu estaba en el banco en este caso. Arrancar también felicitando a Tilio Damián y porque fue su presentación en primera y ha sido también uno de los responsables de que el partido no se quede en Montegüey, de que Complejo haya podido sumar y ya lo vamos a ver en imágenes. Antes de ir entonces al primer encuentro, nombrar también que esta era una buena medida para Complejo en cuanto a ver de qué forma está parado de cara a las fases eliminatorias. Así que el Pato Quinteros y su equipo a Montegüey viajaron para un partidazo ante San Martín, que ya podemos ir a ver. Y si te parece, vamos viajando también nosotros hacia Montegüey, Tommy, para ver el compacto. No hace falta que traigas tu risa falsa, ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción. No hace falta que me vendas tu cariño, la obsecuencia es denigrarse por un poco de atención. Y me da ganas de... Y a la cancha salía la C, a la cancha Complejo Deportivo en Montegüey lo hacía con Atilio Damiani en el arco. En la defensa la 4 para Franco Carvallo, la número 2 para Joaquín Rivero, la 6 para Juan Martín Rinaldi y la número 3 para Benjamín Quinteros. En la mitad de la cancha con la número 8 Federico Balcels, la número 5 para Juan Sebastián Altamiranda, la número 10 para Federico Olmos y la 11 para Mateo Orisi. Un poquito más suelto y acompañando en la delantera Diego Trota estaba con la 7, Tomás Gaido, el goleador Trota como bien lo nombrábamos recién, la número 9 en su espalda también en la delantera de este hombre. Del equipo del Pato Quintero acompañado por Robert Vicio, ex San Martín de Montegüey. Un campo de juego Tommy que se lo notaba bien verde porque fue resembrado con el pasto de invierno pero tenía muchas dificultades, lo vamos a decir ahora antes del partido. Ingresaba también a la cancha San Martín, el equipo de Héctor Lazarte que lo hacía con Francisco Saldari en el arco. En la defensa con la número 4 Fabián Palavecino, la 2 para Lucas Chavassa, la número 6 para Albano Singolani y con la 3 Mariano Fagiani. En la mitad de la cancha con la número 8 Tomás Quino 2, la 5 para Matías Juárez con la 10 Agustín Tello y con la número 11 Laureano Fernández, dando una mano también en la mitad de la cancha con el 7 Gino Fabián y en la delantera la referencia de ataque, el número 9 Juan Ignacio Suárez, el goleador que tiene San Martín. Y mirá el goleador de complejo, Mateo Orisi, Pablo que también ya estaba allí dentro, gran campeonato de Mateo Orisi, la verdad que me sorprendió para bien. Sí, buen campeonato de Mateo Orisi, Tommy creo que va de la mano con el funcionamiento de complejo, a medida que fue mejorando el funcionamiento de complejo fue mejorando también él en lo individual y hoy ya es un jugador fijo en complejo. Sí, uno de los mejores, Pablo, si me apurás, se lo pongo en el top 3 de los mejores en estos últimos partidos para complejo deportivo no solamente porque viene convirtiendo, sino que está desequilibrante, ayuda en la marca y está haciendo muy interesante el campeonato del hombre de complejo juvenil, de complejo deportivo. La cuaterna arbitral en el campo de juego, Marcelo Salguero, línea número 1 Mauro Mancilla, línea número 2 para Matías Cintioni y el cuarto árbitro Gastón Cóndori para que ya comience el partido en Montegüey. Todo listo, estaba en el matadero en la cancha de San Martín, una localía fuerte, decíamos en la previa a mostrar este compacto el equipo de Héctor Lazarte que como local movía la pelota y se ponía a jugar, vestido totalmente de celeste. Hiciste bien en remarcar el mal estado en el campo de juego de San Martín, Pablo, resembrado hace muy poquito en zonas muy largo, en otras zonas un poco con baches como vemos allí en imágenes y lo han sufrido los dos equipos, pero bueno, ya se pondrá linda la cancha de San Martín porque resembró con pasto, con césped invierno. Y rápidamente Tommy, la primera aproximación de este partido va a ser de San Martín. La agarra el número 10 Tello, juega bien este Tommy, el jovencito de 20 años, deja dos hombres de complejo en el camino, abre a la izquierda para la proyección de Fagiani. Fagiani que hace una pausa, toca atrás, el que va a resolver esta jugada es Tello nuevamente el número 10. Buena respuesta del arquero Damiani porque le picaba ahí cerquita de él esta pelota. Sí, se la quedó sin dar siquiera rebote, buena respuesta de Damiani. Y aquí Pablo rápidamente va a llegar la apertura del marcador. Juanchi Rinaldi que busca alternativas de pase hacia adelante, ve que no tiene a nadie, se le había quedado alta Miranda y ahora cuando quiere jugar para Rivero se confunde, se la deja Suárez y el goleador de San Martín hace una maravilla. Porque si bien le cae de regalo la pelota de Juanchi Rinaldi, después la pone en el ángulo el muchacho. Cuando Rivero ya estaba llegando para ahogar el remate, no pudo hacer nada. Ni Rivero ni el arquero Damiani, excelente la definición del goleador de San Martín en el campeonato. El Pipi Suárez que ponía el 1-0 para San Martín. Un San Martín que en estos primeros minutos de partido, Tommy, dejaba que complejo toque la pelota ahí. Fijate que no entra nadie en imagen de San Martín, dejaba que tengan la pelota ahí. Cuando intentaba romper líneas hacia adelante, ahí iba San Martín a presionar. Altamiranda se va de la zona defensiva, intenta un pase con Rivero. El pase es interceptado bien por el número 9 Suárez, pero la definición es terrible. A esto quería ir. Altamiranda juega para Rinaldi y tendría que haber abandonado rápido la zona para que el pase quede libre para Rivero. Cuando sale Altamiranda ya era tarde porque queda encerrado Rinaldi. Y cuando quiere jugar ya es tarde, tardísimo, para que le agarre el Pipi Suárez. El 5 tendría que haber tocado para Rinaldi y salir. Bueno, quedó esperando nuevamente el pase atrás y no se abrió el hueco para la salida de Rinaldi. Y aparte de Suárez que intercepta bien el pase y luego define muy bien, hay una muy buena presión de Fernández sobre Rivero. Tomi, que lo lleva a cometer este... sobre Rinaldi, perdón, que lo lleva a cometer este error. Respondía rápidamente Complejo que iba a buscar la igualdad, la bajaba Rivero, no podía conectar Trota por el fondo. Pero Complejo ya tenía una clara para por lo menos poder ponerse en partido. Sí, fue clara esta y casi que empata Trota, entrando por el segundo palo, la bajaba bien. El tanque Joaquín Rivero no llegaba a empujar la Trota. 13 minutos y medio, ya llevábamos de partido, pelota a la derecha. Tomi Gallo es quien recibe, tira el centro atrás. El que va a definir es Fede Olmos, el número 10 de Complejo. Pelota que se iba cerquita nuevamente, avisaba Complejo dos veces en un minuto. Otro de los jugadores, Pablo, que va creciendo de a poco y que le da sentido también a sus participaciones en cada uno de los partidos hasta el momento. Federico Olmos, ha mejorado mucho también en este tramo final. Sí, viene levantando el nivel, Tomi participa más en el juego de Complejo, es más directo. Y esto hace que Complejo también tenga un mejor rendimiento, hablando de lo colectivo. Amonestado en esta Fabián Palavecino, el número 4 de San Martín. Fuerte entrada para con Diego Trota, que se revolcaba del dolor en el piso. Otra vez Complejo hacia adelante, Gaido que desorienta a Fagiani. Juega bien adentro, arma la sociedad con Balcels. Cuando quiere definir, justo ya tenía un hombre de San Martín encima. Pero era buena la jugada que armaba Complejo en ofensiva. Luego el centro de Olmos a las manos de Saldar y salía San Martín. La hizo muy bien Gaido a esta Tomi, porque daba la sensación que Fagiani no se podía perfilar. Es rápido Gaido, es rápido de piernas y en esta Fagiani que no logra adivinar. Luego Olmos que definía. Mira ahora, otra presión alta de San Martín. Se viene el chiquitito Fernández por izquierda, por derecha, perdón. Quiere meterla adentro para Suárez. Pero no vamos a quedar con la dura falta que da Rivero. Ahí pegó un patadón terrible. Patadón oportuno. Está bien la amarilla y la tenía que pegar el Juanchi porque si lo pasaban quedaba Complejo muy desvirtuado en el fondo. Iban a quedar tres contra uno. Así que cortó bien Rivero en esta oportunidad que se gana la amarilla. Acá el centro de Complejo Deportivo que iba al ataque. La buena respuesta del arquero Saldari. Arquero debutante, Tomi, en San Martín de Montegüey. Bueno, con partido de algunas buenas apariciones y otras no tanto el arquero de San Martín en esta oportunidad también. Complejo seguía yendo hacia adelante. Ahora buscando con Trota. Acá se van a empezar a meter con todo, Pablo. Entra fuerte Olmos. Ahora va a entrar fuerte Carvallo. Y el que se va a llevar la amarilla es el que más despacito entró. Y es Tomi Gaido que derriba de atrás a Tello y se lleva la tarjeta amarilla. Se entraron fuertísimo, Tomi. Tres veces, cuatro veces en la misma jugada metieron pierna fuerte. El que menos violencia tuvo en la falta fue Tomi Gaido. Y termina siendo el amonestado justamente en esta jugada. Y era más complejo en esta parte del partido. Por lo menos gestionaba mejor la pelota en ofensiva y trataba de dañar a San Martín. Que de todas maneras jugaba esto. A esperarlo y salirle de contra a Complejo Deportivo. Que se proyectaba por izquierda. Buen centro. Que va a intentar ahora buscar adentro. Y va a pedir una mano. Complejo de Fabián Palavecino. La vamos a repetir ahora nuevamente para observar que no era mano. Y viene el árbitro en esta. Como veíamos en imágenes, un Quinteros totalmente proyectado al ataque. Juntándose por allí por la izquierda. Ahora se va a venir el centro de Orisi. Vamos a ver la polémica y la duda, Tomi. Que vamos a despejar en esta jugada. No había mano. No hay mano. Si córner, que fue lo que cobró el árbitro del partido, Marcelo Salguero, salía a San Martín. Y ahora la vamos a ver más de cerca para que queden menos dudas todavía. Allí le pega la pelota en el muslo a Fabián Palavecino. De todas maneras, si pasaba, la mano la tenía pegada al cuerpo. Y de todas maneras, Tomi, es una jugada que se reclamó más. Desde la tribuna que desde adentro de la cancha. En la cancha no se reclamó. No, muy poquito. Creo que la habían visto también. Aquí Fernández a la espalda de los centrales nuevamente con la marca de Carvalho. Quiso definir por arriba de Damián y que lo esperó bien. Saliendo el arquero de complejo deportivo y se queda con este regalito de Fernández. Lo primero que erra Fernández porque después va a tener otra más clara. Y fue clave lo que hace el número 9 Suárez porque saca a los centrales de la zona. Peina la pelota y el que gana por allá es Fernández. Fijate que termina cerrando Carvalho. Fue interesante lo que hizo San Martín en esto porque venía de un pelotazo la jugada. Alta Miranda con la pelota distribuyendo, tomándose bien la pausa y su tiempo. El que le agarre Solmos para Gaido que va a tirar el centro adentro. Por atrás ahora va a intentar complejo con Diego Trota. Pelota al travesaño. Lo tuvo complejo deportivo. El parante superior del arco le dijo que no a Diego Trota. Y se salvaba San Martín. Y complejo que a esta altura Pablo por ocasiones creo que ya merecía el empate. Y hay una gran jugada Tomi. Mirá, acá Volmos recorta hacia adentro. Muy buen movimiento de Tomi Gaido en esta. Va hacia afuera, pide penal. El complejo en esta era la mano de apoyo. Después termina definiendo Trota. Pegue en el travesaño. Y se salvaba San Martín. Ya merecía el empate complejo a esta altura. Me quedo con el control orientado de Tomi Gaido. Que se ahorra un tiempo para ir a tirar ese centro. Fue espectacular lo que hizo el jugador de complejo. Que ahora iba a llegar por el juego aéreo. Justamente córner pasado para que la baje Rivero por el fondo. Aquí la macanita del arquero Saldari. Y la saca Fagiani que rápido estuvo en esta intervención. Rinaldi y Trota que no se avivaron de ir a buscar antes de esa pelota. Pudo haber estado el empate de complejo en esta. Bueno, no sé mucho de arqueros Tomi. Pero me da la sensación que en esta por ahí era más fácil tratar de tirarla hacia el tiro de esquina. Porque mirá, no llegaba bien Saldari. Llegaba exigido. Y por ahí la idea era tirarla por arriba del travesaño. O pegarle un puñetazo de última. Pero la baja y la deja servida para que empate complejo. Yo creo que quedó en el medio de la decisión de agarrarla y tirarla por arriba. El arquero de San Martín de Montegüey. Muy cerca estuvo complejo del empate. Y aquí una mala noticia. Porque a los 37 quedaba así de adolorido por una fuerte entrada de Laureano Fernández. Aquí el Pocho Carballo. En un tobillo derecho que lo viene haciendo renegar demasiado en este último tiempo al Pocho, Pablo. Sobre todo en el inicio de este torneo. Tomi, recuerdo que fue baja por una lesión. No sé si es también en esa misma zona donde él termina sintiendo un dolor. Pero era un dolor muy grande. Y que vamos a ver que luego no va a poder seguir en el partido. Va a terminar la primera parte. Obviamente para no agotar una ventana, creo yo. Pero se lo veía bastante sentido de su pierna derecha. Y no podía caminar con facilidad. Franco Carballo que va a terminar saliendo. Y aquí se entra fuerte. Franco Carballo aprovecha con Tello. El árbitro va a terminar sacando una tarjeta. Porque dice que Carballo entraba con el codo. Sí, allí fue una duda, Tomi. Nos quedaba la duda en la cancha. Si era para tarjeta amarilla, podíamos ver que, por lo menos a mí, ni siquiera me parecía falta de Carballo. Sí había cometido algunas faltas anteriores, pero no de amarilla. Esta no era falta, es cierto. Esta no era falta. Yo también coincido con vos, Pablo. Y hasta el árbitro incluso la sancionó con amarilla. Lo que ve el árbitro y lo explica allí, antes de sacar la tarjeta, es que Carballo entra con el codo arriba. Algo que no observamos en esta jugada. Pero bueno, el Pocho se llevaba la tarjeta y a los vestuarios nos vamos ahora porque termina la primera parte. Gana San Martín por 1 a 0. El gol lo hizo Suárez a los 5 minutos. Complejo Cusco intentó abrirle a la defensa de San Martín de Monteguay. Lo logró en varias ocasiones, pero no pudo vencer a Saldari en el arco. Por eso solamente se explica el triunfo de San Martín de Monteguay, que decidió replegarse y esperar a Complejo para ver si lo podía dañar con espacios. Tuvo las uñas también, pero Complejo no sufrió mucho en este primer lugar. Y algo que favorece a San Martín justamente, Tommy, es que encontró rápidamente la apertura del marcador en los pies de Suárez, su goleador. Y después se replegó. Dejó que Complejo tenga la pelota. Se replegó, juntó las líneas y esto hacía que Complejo por momentos no encuentre espacios. Pero de todas maneras se las ingeniaba, con un gaido movedizo que tiraba diagonales. No estuvo tan activo Trota, me parece Tommy, como si lo ha estado a lo largo justamente de este torneo. Orisi también estuvo bien y esto llevaba a que Complejo se las ingenie para encontrar los espacios, generar jugadas de gol y tuvo por lo menos dos o tres claras en este primer tiempo. Sí, dos o tres muy claras que ha tenido Complejo en este primer tiempo. Creo yo que los puntos bajos, no sé si llamarlos puntos bajos, pero que Complejo los extraña en esta primera parte, ha sido uno de esos Trota. Y el otro Mateo Orisi, porque Complejo decidió jugar más por la derecha, por la parte donde estaba Tommy Gaido, que era la que recibía también el apoyo de Federico Olmos. Se tiró mucho allí Olmos, el enlace mediocampo con la delantera también, y jugaba más cerquita de Gaido. Que Gaido tuvo un buen primer tiempo también. Y lo que me gusta de este Complejo, Pablo, que al estar en desventaja en el resultado, no se desesperó, sino que buscó generar por abajo, no tiraba pelotazos al área. Se juntó en varias ocasiones muy bien con Trota, Gaido y Olmos para poder llegar al área rival. Pero bueno, no se le dio el empate a Complejo, sí lo va a conseguir en el segundo tiempo. Lo va a conseguir en el segundo tiempo, decíamos que hizo méritos para irse empatando a los vestuarios. No lo pudo lograr en el primer tiempo, pero sí lo va a lograr en este segundo tiempo, que ya nos vamos a ver. Este segundo tiempo tiene el gol de Complejo y una polémica al final, que vamos a estar analizando también sobre un penal que pedía San Martín de Montegua. Y ahora sí a la cancha Facundo Capitani por el lesionado Carvallo. A jugar como lateral derecho ingresaba justamente Capitani, que viene de convertir un gol ante el Uro de Sintra, en este el que no podía continuar era el lesionado Franco Carvallo. Y ya se jugaba entonces allí en el matadero Complejo San Martín, que ya empezaban rápidamente una falta sobre Orizi, en la convertida Fabián Palavecino, cerquita del área. Cerquita del área convertía justamente la falta. El que va a avisar ahora en la primera de este segundo tiempo es Complejo. Por la derecha con Tommy Gaido, se junta con Trota, buena devolución del número 9. La mete Gaido adentro y no llega a empujarla. Creo que era Orizi, Tommy. Gran jugada colectiva de Complejo en esta. Bueno, y a eso es lo que decía antes. Un Complejo que intenta poner la pelota al piso, genera bien arriba en ofensiva. Y este sí era un gol, Pablo. Era un golazo, porque se le mete con una pared espectacular entre tres hombres allí, entre Tommy Gaido y Trota. Es muy bueno lo que hace Gaido, que él marca la jugada, va a buscar el pase de Trota. Adentro la tiró muy bien también y es Mateo Orizi el que no la llega a empujar. Fue una jugada muy linda de Complejo, era un golazo. Muy buena de Complejo, Tommy. Una buena devolución de Trota hacia la derecha también, para que termine la jugada con un centro al área. Ahora, 8 minutos y medio llevábamos ya de este segundo tiempo. Mirá, mano a mano va a tener Fernández en gancho y deje en el camino a Capitani. Mirá lo que va a errar el chiquitito de San Martín, Tommy. Para mí este era para tratar de pasar también al arquero, porque además es rapidito, venía saliendo Damiani y decide buscar un ángulo que no tenía allí Fernández y se lo pierde entonces el jugador de San Martín de Montegüey. El pase de Tello es espectacular a la carrera. Un complejo tirado a buscar el empate, queda mal parado en esta y pudo haberlo liquidado San Martín de Montegüey. La tira afuera ante la salida de Damiani. Es la jugada de, no, Fabiani, porque viste que le hizo bien, dejó el camino a Capitani y erra cuando estaba mano a mano con el arquero. Le faltó lo de Fabiani, eludir al arquero, después Fabiani la tiró bien por arriba en este caso. Así es, Tommy, 12 minutos ya de este segundo tiempo, ha amonestado el goleador de San Martín, Juan Ignacio Suárez en el equipo local. Bueno, 12 minutos y complejo que va a seguir buscando a River, a Rivero el que quería hacer la larga y no lo dejaban. Ahora sí, un complejo que nuevamente va a buscar a San Martín, que sale desde abajo otra vez con Quino 2. Buena jugada, abajo lo tala Facu Capitani que se lleva la tarjeta amarilla. Eso eran varias ya las tarjetas en este partido. No reclamaba nadie, obviamente, Tommy, porque es merecedora de amarilla justamente la patada que pone Facundo Capitani, sobre todo porque San Martín también intentaba generar una contra. Pero son las patadas que hacen falta, Pablo, no de estas, porque si no se venía San Martín así que bien Capitani, cortando esta jugada. San Martín que intentaba, complejo que salía y a correr con Olmos y Tommy Gaido. Gran pelota de Federico Olmos para que Gaido llegue y solamente tenga que definir. La definición fue mala, muy desviada al costado derecho de Saldari. Se lo perdía complejo que otra vez volvía a quedar mano a mano con el arquero de San Martín. Mano a mano con Saldari quedaba justamente Tommy Gaido. Todo nacía desde acá, desde una pelota parada a favor de San Martín. Es el hueso Quinteros que no puede rechazar en primera instancia. Sí, lo hace en el segundo intento. Mirá la pelota que pone Olmos, terrible para dejar mano a mano Tommy Gaido. Y la definición se va desviada, Tommy. Cerca del palo derecho del arquero Saldari, pero era clara esta que tenía complejo también. El pase de Olmos fue espectacular, Pablo. Llevaba la potencia justa para que Tommy Gaido llegue y defina. A 17 minutos 40, el árbitro cobra una falta y va a sacar una amarilla. Mientras Juanchi Rinaldi no quería dejarlo, que la saque al hueso Quinteros, ¿no? Enojadísimo el hueso, mirá cómo estaba. Estaba re enojado. Allí lo vemos entonces a Benjamín Quinteros que decía, no me pega en la mano, me pega en el pecho. El árbitro por ese reclamo furioso le termina sacando la tarjeta amarilla. Y mirá lo que va a sacar Damián y aquí, Pablo. Pero, explícamelo, terrible manotazo del arquero de complejo que sostiene su arco y sostiene a su equipo también. Se le metía en el ángulo, retrocediéndolo, agarraba excelente la reacción de Atilio y Damián en esta. Y lo que yo decía ayer en la transmisión, no era un buen centro Tommy Fernández, pero se las ingenia Tello para sacar esto de la galera, casi la clava en un ángulo y hay una respuesta terrible del arquero Damián. Hay dos cosas muy buenas, que es la definición de Tello, pero me quedo con la respuesta de Damián y Pablo la saca del ángulo de un lugar complicadísimo, terrible, la respuesta del arquero que se metía como una de las figuras sacando este gol de San Martín. Sí, sí, a esta altura sí terminaba, perdón, sacando una terrible pelota por arriba del travesaño. Eso es lo que hablábamos del arquero de San Martín, Tommy, en la jugada del primer tiempo. Y aquí una de las negociaciones, Pablo, te cambio de tema porque Altamiranda casi que le pidió la amarilla al árbitro del partido, Marcelo Salguero. ¿Por qué Pablo le pide la amarilla? Expliquemosle a la gente. Pide la amarilla porque llega a la quinta, complejo ya está clasificado, se pierde la última fecha y volverá a jugar los cuartos de final. Le dijeron poquito tiempo antes, Juan, se la amarilla, la amarilla. Él preguntaba, salgo yo, salgo yo. Y claro, nadie sabía responderle. Altamiranda fue a buscar una pelota fuerte, pero claro, no convierte falta nada y fue a negociar la amarilla con el árbitro. 25 minutos, complejo hacia adelante. Se va a frenar, va a recibir atrás ahora el jugador Balzels. ¿Qué va a hacer Balzels? El centro para la llegada goleadora de Mateo Orisi. Frentazo de gol. Lindo gol de complejo deportivo con uno de los goleadores sorpresivos de este campeonato, Mateo, el más bajito en el área de San Martín. Entró solito y solo, un frentazo hermoso al lado del palo y el empate para complejo ya merecido a esta altura ante San Martín de Montegüey. Podríamos imaginar que a falta de 20 minutos para finalizar este partido y metiendo al Fede Bermúdez en el área, complejo iba a intentar justamente con centros al área. Lo que nadie imaginaba, Tommy, y creo que nadie lo imaginaba de esta manera, es que Orisi termine siendo el goleador por un cabezazo porque es de los más bajitos, pero no solamente un cabezazo. Hay un gran salto, hay un buen gesto técnico también con la cabeza y la pone pegadita al palo. Estaba Trota, estaba Bermúdez y termina cabeceando Mateo Orisi. ¿Por qué? Porque todos se fueron con Trota y con Bermúdez, no marcaron al más bajito. Vos fíjate lo solo que cabecea Pablo Mateo Orisi. Fíjate, solito aparece. ¿De quién era la marca? Estaba Chiabaza solo, metido en el fondo, casi en el área chica, pero aparece con una soledad notable Mateo Orisi para definir con un frentazo goleador, uno a uno las cosas, y cuarto gol de Orisi en el campeonato. Un volante con mucho gol. Gran gol también de Complejo Deportivo. Tommy ahora justo pabona la cancha en lugar de Gino Fabián. El número 7, quien reemplazaba a Podonza, que no podía jugar este partido. 33 minutos, 34 ya, y se retira el goleador del partido para Complejo, para que ingrese Benjamín Bermúdez. Entró bien el Benja, ¿eh? En este partido tuvo algunas intervenciones, como en esta, por ejemplo, que cuidó bien la pelota, jugaba así con Rivero, que se animó nomás, ¿eh? Prendió mecha, le pegó al arco, pasó cerquita. Se animó Rivero, Tommy. No fue mala la intención de Rivero tampoco de sacar un remate desde esta distancia. Volviendo a lo de Benja Bermúdez, es un jugador que en los últimos partidos empezó a sumar más minutos. Tommy, creo yo que quieren encontrar la mejor versión de él. Viene de ser titular ante el 1 y 30 de junio de Sintra y aquí con algunos minutos ante San Martín, entrando bien como recién decíamos. San Martín, que iba hacia adelante ahora con Quino 2, pelota que meten adentro para que luche Suárez. Y aquí, la otra de la que le hablábamos de Atilio Damiani. Terrible pelota que saca arriba cuando parecía que se metía el remate del goleador Pipi Suárez. Excelente, con un solo brazo el arquero de complejo que la tiraba al córner. Otra muy buena intervención Pablo de Damiani. Fue muy buena, Tommy. En este que no puede rechazar es Rivero y hay un remate muy, pero muy potente de Suárez. Mejor fue la respuesta de Damiani mandando la pelota al córner y lo saluda Rinaldi, obviamente. Otra vez Damiani aquí con una buena respuesta. ¿Por qué? Porque era un tiro libre difícil. Todo tapado por la barrera estaba el arquero de complejo. Era la decisión de jugarse hacia el palo detrás de la barrera o quedarse a cuidar su poste. Se quedó, adivinó la intención de Suárez y no dio ni siquiera rebote y se quedó con la pelota. Y el momento de la polémica, Tommy. Faltaban 15 segundos para completar los 90 minutos. San Martín con la pelota, el pelotazo largo y vamos a ver cómo es Joaquín Rivero quien pasa de largo. Llega a marcar Juan Ignacio Varena. A mí me parece que hay penal, Tommy. Y lo vamos a ver en la repetición. Tenemos la repetición, creo que tenemos dos repeticiones para despejar todas las dudas. A mí me pareció penal. Ayer y me sigue pareciendo penal. Coincido con vos, Pablo. Ayer a mí también me parecía penal arriba sobre la espalda, pero fíjense que el penal no es arriba en la espalda, sino que se lo lleva puesto abajo. Ahora lo vamos a ver de nuevo. Invitamos a que vean los pies de Carena con Pavón. Aquí arriba es hombro con hombro, pero abajo, fíjense, el pie derecho de Pavón se lo lleva puesto justamente Carena con su pie izquierdo. El penal era claro, era evidente también. El árbitro del partido en esta no lo sancionó, no se quiso meter en problemas. Todo iba a terminar uno a uno, Pablo, pero dejamos en claro que esto es una opinión personal de cada uno. A mí me pareció un penal claro en la cancha y me sigue pareciendo ahora en las imágenes. A mí también, Tommy, coincido con que arriba no existía la falta, sino que existía en la pierna izquierda de Juan Ignacio Carena que terminaba convirtiendo penal. El árbitro del partido dijo que no, adicionó minutos que no se jugaron porque había un hombre de San Martín en el piso y terminó el partido, así que no hubo tiempo de adición. Bueno, y esa es otra de las cosas raras, ¿no? Porque cuando adiciona cuatro minutos a los 45 pasaditos había un hombre de San Martín caído. Lo atendieron tres minutos que era recién a quien veíamos a Agustín Tello y a los 49 lo terminó. No hubo tiempo de adición cuando sí se agotaron variantes por parte de los dos equipos. Hubo un gol y uno pensaba que se iba a jugar un ratito más. Bueno, no se jugó y el empate creo yo que, bueno, por lo que fue el desenlace le termina quedando bien al partido y complejo se trae, Pablo, un punto que antes del encuentro, creo yo, que lo firmaba porque es una cancha muy complicada, un rival de jerarquía y bastante difícil y a complejo le sirvió porque suma y queda bien parado para la última fecha. Y creo que es un buen punto también, Tomi, te voy a dar la derecha en esta, creo que es un buen punto para complejo que lo firmaba en la previa y creo yo que en el desenlace del partido si bien había dos planteos distintos, por ahí San Martín se replegó mucho el primer tiempo, tuvieron, creo yo, la misma cantidad de jugadas claras como para llegar al gol y el empate me parece que le termina quedando bien a lo que fue el partido. Bueno, y creo que complejo también se vuelve conforme del matadero porque fue un empate el cual lo trabajó, se encontró con la ventaja San Martín en un error defensivo de Rinaldi en este caso que puede pasar obviamente define muy bien Suárez pero luego complejo fue a buscar el empate sin desesperarse, se encontró con muy buenas sociedades por ambos lados, buscaba por abajo, se le metió muchas veces a un San Martín que se repliega muy bien y terminó consiguiendo la igualdad bien, con una jugada que explica cómo jugó complejo a hacer intentando meterse al área con creatividad. Y tuvo unos muy buenos primeros 20 minutos del segundo tiempo complejo, entró bien desde el entretiempo también para ir a buscar el empate en el segundo tiempo, creo yo que se repartieron el dominio a lo largo del partido, por ahí San Martín un poco más replegado, complejo más manejando la pelota, intentando encontrar espacios, pero decía que creo que le queda bien el empate sobre todo por la cantidad de jugadas claras que tuvo cada equipo. Y este empate va a tener más valor si el próximo domingo puede derrotar a Central, si no, este empate obviamente que va a tener un gustito muy a poco porque complejo hoy está quinto, está quedando fuera de los primeros cuatro que tienen la ventaja de definir de local y seguramente sea lo que busca el equipo del Pato Quinteros. Cerramos con complejo y nos queda el compacto de defensores de juventud, Pablo que ha visitado a River, se ha traído una durísima derrota desde allí y hemos estado con nuestras cámaras. Partido que tuvo nueve goles, Tommy, así que quédense, vamos a una pequeña tanda publicitaria y al regreso volvemos con el compacto entre River de Belville y defensores de juventud. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!